Aquí en esta tierra solo hay rappers verdaderos, aquí es quien ataca y solo ignora al compañero Es chileno, es rapero, atrévete a decir aquí que Alexis Sánchez va a ser mejor que Pablo Guerrero Mi pana si te acuerdas, si me entiendes menos que freestyle contigo de verdad lo concuerda Estás en la cuerda floja, pero tu favoritismo nitro hoy le mando a la mierda Me mando a la mierda en esta tarima, observa como estás pisando un campo de mina Quieres representar mi tierra perra, pero representas tu quillo y San San porque queda en ruica Pero igual el parlante se apaga y se aferra, yo tengo el estilo en un laberinto de encierra Tu vives de Santiago, de Chile o de La Paz, pero hoy mueres arrodillado iniciando la guerra Yo vengo de la tierra colombiana, a tirar un freestyle que suena de forma muy única Nitro solo hace fumar marihuana, esa es lo que le das a la gente, no es una vaina única Vainas únicas y yo sueno potente, voy a cagarme en el contrincante que está enfrente Hay un dibujo animado que viene a la mente, timón aventurero y pumpe el inteligente Seguido tirando el estilo mi pana de banda que suena muy frecuentemente Si me entiendes menos que no es un hotel y esta es la moña que le cojo cuando lo cojo en el hotel En el hotel, pero sabe que tengo el nivel, cada vez que yo vengo fluyo con tu yo reviento el decibel Este equipo primo sabe que está en la estructura, bien auspiciable es una inversión por las puras Una inversión por las puras, sabe que no pasa nada, sigo tirando literatura con la mente actualizada Con Nitro no pasa nada, Nitro, ni con Nitro podrás apagar esta llamarada Mira, mira Nitro por tu presencia en los celulares, piensan que van a ir a esto de internacionales Hoy me clodeo con estos internacionales, pero el video va a violaciones bien anales Bien anales, con condición, yo soy el tarco y demuestro la presión Siempre hago lírica si no lo hago con relación y maldito, tú siempre serás el demérito de mi nación En este defunación, rap, inteligencia, ya que estoy fluyendo primo rap y contundencia Yo le estoy ignorando tu falta de fragancia, tú estás lleno de palabras, tú lleno de ignorancia Tú lleno de ignorancia, tienes ansias, en esta vaina del freestyle yo tengo la sustancia No tienes perseverancia y los veo a los dos con mucha ignorancia La base me deslizo ya que lo hago perfecto, los encanto cual hechizo si es que el frase yo conecto Fumo al escenario y me deslizo, yo es perfecto, traigo tu cabeza y la piso con mi secto Lo piso con mi secto, me da tristeza que estos raperos no tienen la fortaleza Pa' lo torcido jamás se endereza, ¿y qué es esta mierda? La misma mierda que bota tu cabeza La que bota su cabeza y quieren pasar fiela, pero no compiten con lo que baila tan sola Tienes una rasta, parece una cola, pero igual primo a la rata va de las colas Pala la cola, yo tengo el crédito, si me entiendes men yo te dejo parapléjico Tengo el léxico y el mérito, pero maldito siempre de tu desmérito Voy a matar ahora a mi adversario, si es que lo masacro aquí en este escenario Si estamos en Trujillo, en tierra de sicarios, ¿por qué nadie puta es para un peso? Por tu cabeza en el barrio Por tu cabeza en el barrio, bro, parece que me batalló y se le olvidó Que aquí somos dos, ¿por qué me tiran tanto a mí el par de niños pequeños? Se nota que son dos fanáticas cumpliendo sus sueños Este es el arte sin desafío, porque yo lo mato sin que haga frío Este para mí es un crío, si en Trujillo no eres nadie, mucho menos en el país mío En el país mío, estos si no son representantes Porque en Perú hay duenos, pero no esto es farsante Compara a Paolo Guerrero con Alexis Sánchez Compárate tú conmigo a ver si te seguís sintiendo grande Que si se le calla, porque este solamente es un canalla Miren como le doy la pena y ensaya Paolo Guerrero fumó pasta y ahora cantan las batallas Batalla, es que es verdad, es malo para el freestyle Encima que se atreve a hablarme de los futbolistas Si tú eres bueno, eres como Cristiano Ronaldo Pero te ponen de portero, si tapáis todo el arco Mira, claro que empaca todo el arco Por eso es que yo lo mato y lo bajo a este del barco Claro que sí, esto es hip-hop no porno Y esta noche les ofrezco chanchito al horno Esto está aquí en litro, sacaron los celulares Porque van a subir una violación al gordito Me está haciendo así, qué porquería Obvio que está haciendo así cuando dice Denme otro plato de comida Mira, claro que sí, este solo va por comida Por eso es que sacas todas las rimas repetidas La mierda que sale de mi cabeza A él le dicen cárcel de mujeres porque está relleno de presas ¿Y por qué está haciendo esos gestos que te acomplejan? Me refino a este compás Te mato de una manera audaz y te saco de la paz de la tierra Ey, esas líricas no sirven en mi movida Tú quieres campeonar a punta de repetidas Hago así cuando en líricas pido comida Sirven un hudechón y una gallina desnutrida Y una gallina desnutrida Todo mano, mano arriba Yo voy a hacer el estilo de toda la calle Para que siga Está diciendo que yo soy ti Una gallina desnutrida Corre rápido, tú no podís nunca en tu vida Nunca en tu vida la rima repetida Sabe que tengo el estilo mi pana Por eso en esta vaina te doy una cogida Si me entiendes men, esto es algo chimbo Claro que nos salimos de la tierra Porque somos los dioses que están en el Olimpo Entonces yo te mato Porque eso lo mato Y ahora termina tu contrato Ahora observe como empieza este asesinato Los dioses del Olimpo Y hoy nos va a matar el crato En este movimiento Juro que hablando de Dios ahora te remiento Obrigado de perderle el alma El diablo por talento Porque intentó dársela a Dios Pero quedó en el intento Van a perder de verdad este novato Si yo lo estoy matando Mira me guacho el flaco Si somos en verdad los dioses somos crato Tú eres Zeus, el culo de tu mina Se usa pa' pasar el rato Rato, te quiero oír la luz Si yo tengo los ojos mi pana de Perú Tú si me entiendes, me lo busquen Que te saquen y te peguen un traque No me hable de crato Es que para ti yo soy el pulpo crack Mira, entonces te mato en la improvisación Porque toda la gente lo sabe Que mató a este cabrón Yo si tengo el talento Para representar toda la nación A ti te dicen poseidón Porque tu novia tiene la pose y el don La pose y el don La pose y el don Pero tú eres don nadie Yo tengo el don de chamar el micro Y no tengo la violación Sabe que cuando fui yo sabé los ojos de camino Me gusta tu estilo que está gastado A mi tiempo chileno que viene a un argentino Diez segundos Yo quería Y esto sí se oiría De verdad yo voy a matar al chanchito de Alcancía De verdad no me puede ganar Trató de hacer rápida la poesía Se puso a transpirar Y hasta perdió un poco de caloría Y hasta perdió un poco de calor